La red latinoamericana de monitoreo y vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos nació hace 25 años, justo después de la gran epidemia de cólera que hubo en la región de las Américas. El doctor Gabriel Esbúnich, preocupado por la capacidad de los laboratorios de microbiología clínica de la región, comienza un proyecto apasionante, con una idea innovadora, trabajar en red, con cooperación horizontal entre los países. Unos laboratorios ayudan a otros y van construyendo juntos lo que es hoy en día Relabra. Queremos recordar en especial a quien fue un motor inicial y que trabajó con gran tesor y fue responsable de grandes logros iniciales de esta red, que es el doctor Gabriel Esbúnich, a quien tenemos presente y representa un ícono en la conformación de una red de trabajo de calidad humana y sobre todo de gran impacto en salud pública en nuestra región. En la primera visita del doctor Gabriel Esbúnich a República Dominicana, nos dio a entender que no hacíamos las cosas bien y que poníamos en peligro la vida de los pacientes entregando resultados no confiables. Desde entonces hemos trabajado para que nuestros antibiogramas sean confiables. Gracias al doctor Gabriel Esbúnich por su gran empeño en la formación de la red latinoamericana de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Relabra es una red de redes coordinada por el OPS que se ocupa de producir datos de resistencia antimicrobianos en las Américas. Sus valores son la excelencia, la calidad, la equidad y sobre todo la solidaridad. Está conformada por laboratorios de referencia nacional de microbiología de todos los países de la región, que a su vez coordinan redes nacionales de instituciones asistenciales. Como institución, con mucho gusto, formamos parte de este grupo de trabajo desde sus inicios en nuestro país. De igual manera que nos permite aportar nuestro granito de arena para mejorar el tratamiento y el uso racional de los antibióticos en nuestra institución, en el país y en la región. Relabra para la región ha aportado conocimientos, tecnología, compañerismo. Lo más importante de la red son las personas. Todas y cada una de las personas que desde los países de la región han ido día a día, año tras año, construyendo lo que es hoy Relabra. Una red no solamente en la que se aprende técnicamente y es un apoyo para el país, sino que se realiza un trabajo en equipo, el cual se caracteriza por el respeto y la empatía entre todos los miembros. Queremos enviar un especial saludo a quienes, a través de sus distintas funciones, apoyen esta red, a la red de laboratorios clínicos, a la red de laboratorios de referencia y también al equipo humano, cierto, que nos apoya desde la OPS. Y mi vida personal, soy una agradecida de la red porque me ha ayudado muchísimo y me ha apoyado tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. ¿Qué es lo que más valora de ser miembro de Relabra? Bueno, la retroalimentación que nos brindan los colegas de la región con sus experiencias y realidades. Y algo de lo que disfrutamos es de recibir las cepas incógnitas anualmente, porque nos lleva a estar estudiando, analizando, leyendo todo lo que recibimos como capacitación para poder responder a eso. Lo que más valoro es todo el conocimiento que he aprendido a través de Relabra y aparte, pues, todos los que formamos esa red, más que ser compañeros, somos como una familia en donde cada vez que nosotros nos podemos reunir, nos vemos, es una experiencia única porque no solo nos une el hecho de que amamos la microbiología, sino que ese espíritu de servir a la salud pública. Lo que más valoro de la red es el contacto personal con los colegas y las constantes capacitaciones y actualizaciones. Prácticamente puedo decir que me inicié con Relabra. Valoro mucho la oportunidad que aún tenemos con Relabra de poder contar con asesoramiento de expertos de todo el mundo. Para mí, Relabra es una red enorme de colegas, amigos y maestros en toda América. Por la capacitación que nos había dado Relabra, sospechamos de una caropenemasa. Para mí fue una experiencia muy emocionante porque estábamos enfrente de la primera caropenemasa en Guatemala. Esperemos de que en los próximos años la red siga creciendo, siga aumentando su capacidad de detección y capacidad de vigilancia y sobre todo trabajar como un equipo cohesionado a nivel de esta Latinoamérica unida y que queremos ir conformando una red cada vez más sólida, más amplia, más transversal y sobre todo generando información de salud pública de calidad. El futuro es Relabra Plus, una red que se expande en la región para integrar al Caribe. La experiencia de estos dos últimos años de cooperación técnica entre Argentina y 14 países del Caribe ha sido todo un éxito y seguiremos promoviendo la colaboración entre países como valor fundamental de Relabra. Relabra ha alcanzado una madurez, un rigor científico, una vocación de salud pública en estos 25 años y está en etapa de crecimiento, de desarrollo continuo. Estamos incorporando nuevos países a la red, estamos incorporando nuevos patógenos en la ecología. Esto es Relabra Plus. Hace 25 años nadie comprendía bien la importancia de la resistencia a los antimicrobianos desde el punto de vista de salud pública. Muchas gracias, Relabra, y que cumplas muchos más. Ser parte de Relabra te da el sentimiento y las ganas de decir Soy Relabra.